En este vídeo quería comentaros un pequeño problema que estoy teniendo con Maya 2023 y es a la hora de convertir los archivos del QtD Designer, los .ui, lo convertimos a través de un código, como tenemos aquí, a .python. Ahora cuando lo hacemos, fijaros que yo, no sé si puedo hacer esto un poco más pequeño, tengo aquí, vale, una carpeta donde tengo este archivo, guay. Y si yo le digo de convertir, fijaros que está en esta misma ruta, si yo le digo convertir ahora mismo, quito esto de aquí, ejecuto el código y me sale un error. Y aunque he cogido y el código se ha convertido, pero fijaros que se queda en blanco, no ha hecho nada. Vale, voy a borrarlo, vale, y vamos a ver, bueno, está todo el rato intentando convertirlo y se queda como pillado porque tenemos Maya abierto. Vale, fijaros en el error que nos indica, que en esta ruta, en el archivo Python, que lo que hace es convertir, porque lo estamos llamando, fijaros desde aquí, del PySite 2, pues fijaros que aquí, archivo UI, bueno, estamos llamando a este archivo y nos dice que tiene un error, y es el GetIterator. Bien, buscando información por internet, esto viene por una biblioteca antigua de Python, ya que ahora, mayo de 2023, utiliza Python 3. y no sé exactamente qué versión, 3. y viene porque ha cambiado algunas cosas, como ya he dicho en otros vídeos, pues ha cambiado algunas partes del código, que hay que poner de distinta manera, para que se puedan ejecutar. Y una de estas cosas es que, esto tenemos que cambiarlo por, un pequeño código que lo tengo, es cambiar simplemente una palabra. Vale, y, dejadme que os lo enseñe, vale, es aquí, donde viene esta información. que se ha quedado como en desuso, y entonces hay que modificar la palabra esta, hay que cambiarla por ITER. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es exactamente eso. Voy a cerrar el Maya. Vale, nos vamos a la ruta, donde nos ha indicado, que está el archivo que tiene ese error, que no puede utilizarse, que es esta ruta. Este es el archivo, entonces yo he cogido, y lo he sacado aquí fuera. Le echo una copia, voy a decirle, esto hay que hacerlo fuera, de la carpeta, porque aquí no dejaría, volver a guardar los archivos. Entonces lo saco, y voy a abrirlo, y vamos a buscar, GetIterator, y fijaros que, lo tenemos aquí. Bien, vamos a decir entonces, reemplazar, GetIterator, por ITER, y le digo que, reemplace todos. Vale, le voy a decir, guardar, y es esto de aquí. Voy a, moverlo, a esta librería otra vez, donde teníamos, la de Maya 2023. Vale, vamos a volver, volver a abrir Maya, y ahora bueno, antes, fijaros que, ahora ya puedo borrar, este archivo que antes no podía, porque estaba, en funcionamiento, Maya 2023, intentando convertirlo. Vale, una vez que lo abramos, vamos a ver, si ejecutamos el código, a ver si sigue dándonos error, o puede ser que, salga el error, pero nos convierta bien en el archivo. Entonces, yo me he encontrado con los dos casos, que a veces, me salta el error, pero me lo convierte. Ya os digo, esto es como una cosa que, que he intentado solucionarlo, como he podido. Bien, tengo esto, voy a ejecutar el código, ¿vale? Y fijaros que ya, no me ha vuelto a mandar, ningún error. Vamos aquí, tenemos el archivo .python, y ya vemos como, me lo ha convertido. Simplemente, quería enseñaros eso, que si tenéis Maya 2023, y no tenéis ninguna versión, antigua de Maya, porque, sí que lo podréis hacer, con otra versión de Maya, por eso a mí me gusta tener, como versiones, hasta la 2020, instalada, porque tengo además, el Cuta Designer, que, por desgracia, a partir de la 2022, creo que ya no viene, con Maya, entonces hay que utilizar, de otras maneras, y intentaré hacer, otro vídeo, explicando como ahora, podemos hacerlo, pero bueno, nos falta todavía, encontrar la forma, mientras yo utilizo, el Cuta Designer, de una versión de Maya, antigua. Nada más, espero que os sirva, este vídeo, para poder ir, poco a poco, pasándonos a Maya 2023, o superiores.